Más de 400 productores de los cinco ejes territoriales de Mérida participaron en el cuarto encuentro regional de caficultores, evento en el que se establecieron mesas de trabajo para el relanzamiento de las políticas crediticias y técnico-asistenciales del Gobierno Nacional para los productores de café en Mérida. Norma González, coordinadora nacional de la Sala Situacional del Plan Café, informó que el Ejecutivo instruyó un despliegue nacional para el establecimiento de mesas de trabajo en las que se definan estrategias para el fortalecimiento de la producción cafetelera y el reimpulso de la estructura organizativa de los productores. Asimismo, José Gregorio Lobo, director regional del Ministerio de Agricultura y Tierras, destacó que se adelanta un proceso de reimpulso de todas las políticas cafeteleras a nivel regional, lo que permitirá actualizar los costos de producción, afinar y mejorar el intercambio, fomentar el desarrollo agroindustrial y la distribución.